¡Ihhhh! ¡Ah! ¡Pero que haces? ¡Es que no tienes ojos en la cara! Eso es igual porque soy... ¡Eh! ¡Estani! ¡Estani! El rey del norte. Pues yo soy Railing, el rey del sur. Esto va a ser un choque de reyes. ¡Lucha cobarde! ¡Muta coqui! ¡Oye también! Soy... Tyrion ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha tenido la culpa? Yo no he visto nada No, yo no he sido Calla Bueno, pues nos la llevamos a llevar a todos A desembarco de rey A la mamorra Oye, ¿y tú? ¿Cómo has hecho las oposiciones para Lugo Wargo?